Tratar de entender la macroeconomía de Estados Unidos puede ser abrumador, pero si se reduce a una microescala, las cosas empiezan a tener más sentido. Esto es el límite de la deuda, explicado sencillamente, presentado por la Fundación Heritage. Bienvenido al pequeño vecindario de Estados Unidos en la Florida. Cuando se construyó el vecindario, sus dueños formaron una asociación de propietarios para que se encargara de las pequeñas necesidades del vecindario. Como mantener los jardines y publicar un boletín mensual. Los residentes eligieron del presidente a Steve. Él tenía que organizar una reunión mensual para hablar sobre las necesidades del vecindario. Steve también estaba en cargo de las finanzas, que consistían en una pequeña cuota pagada mensualmente por los propietarios. Por fin le dieron a Steve una tarjeta de crédito a nombre de la asociación para manejar los gastos diarios. Steve era un hombre brillante, pero era simpático y tenía grandes ideas. Una de las primeras cosas que hizo Steve fue construir una casa-club con piscina. El proyecto se financió a 35 años y subieron la cuota mensual para cubrir los nuevos gastos. Los residentes crearon un fondo para pagar los futuros gastos del mantenimiento de la piscina que tenía una garantía de 5 años. Al comienzo, todo iba muy bien. Se podaban los arbustos, se entregaba el boletín mensual y todos estaban encantados con la nueva piscina. Pero pronto comenzaron a tocar la puerta a Steve. Primero fue Joe, el vecino de calle abajo, que pensó que sería bonito tener una mesa de billar. Después fue Marcy, la vecina de al lado, que quería un compostera para reducir la basura. Después fue Tim con la idea de los postes de energía solar y Nancy, cuyo hermano necesitaba un trabajo. Steve sabía que las cuotas no iban a cubrir todos los gastos adicionales, pero tenía problemas para decir no. Entonces empezó a usar la tarjeta de crédito, y cuando la tarjeta llegó a su límite, Steve empezó a sacar dinero del fondo para el mantenimiento de la piscina. La situación financiera era muy estresante para Steve, pero pronto descubrió unos beneficios inesperados. Los que le pedían favores a Steve siempre votaban por sus propuestas en la reunión mensual, y lo más importante, respaldaban su elección cada año. Eso estaba saliendo mejor de lo que Steve esperaba, solo que ya no había más dinero. Era posible aumentar el límite de la tarjeta de crédito, pero los reglamentos exigían una votación. Discretamente, Steve combinó el aumento del límite de la tarjeta con otra medida puesta a votación, y claro, la medida se aprobó. Era una solución tan simple para su problema, que lo hizo una vez, y otra, y otra. Cada vez que aumentaba el crédito de la tarjeta, Steve metía a los propietarios en más deuda, y el gasto de los intereses iba creciendo. Algunos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, y estaban preocupados. Ellos sabían que finalmente les pasarían la cuenta, y que las cuotas mensuales subirían, haciendo más difícil para vender sus casas. Otros propietarios como Joe sabían lo que estaba pasando, pero no les importaba. La mayoría de la gente estaba muy ocupada, y no veía la tormenta financiera que se les venía encima. ¿Les suena esta historia? Pues debería, porque eso nos está sucediendo a todos. Como ciudadanos de Estados Unidos, vivimos en una comunidad gobernada democráticamente. Hemos elegido a unos líderes que están encargados de administrar nuestros asuntos y finanzas, y pagamos impuestos para cubrir nuestros gastos. Como país, hemos votado a favor de enormes proyectos, y estamos tratando de ahorrar dinero para pagarlos. Pero, como Steve, nuestros líderes siguen gastando, acumulan favores, e hipotecan nuestro futuro. En 1917, la segunda ley de bonos de la libertad impuso un límite a la deuda que el gobierno puede tener. Pero con los años, este techo de deuda se ha subido, una y otra vez. Bueno, 73 veces, para ser más exactos. Con cada incremento, nuestros líderes nos hunden un poco más en deuda, y el costo de los intereses aumenta. Muy pronto, el Congreso intentará subir el límite otra vez. Esa subida estará escondida, dentro de una medida más urgente, con palabras como recuperación, reinversión, vital, imperativa, y en el interés nacional. Pero usted y yo sabemos que eso no es así. Bueno, regresemos a nuestro vecindario para ver cómo terminaron su historia. Los propietarios que se dieron cuenta del problema dijeron, ¡basta ya! Y llamaron a sus vecinos para explicarles lo que le estaba sucediendo. Cuando el agente entendió el problema, la solución era evidente. En la siguiente reunión mensual, los propietarios votaron en masa por un nuevo presidente. Y lo primero que hizo fue vender la mesa de billar, cerrar la caseta de seguridad, y lo más importante, empezó a decir no. Los dueños del vecindario todavía han salido de sus deudas, pero han vuelto por el buen camino. ¿Y cómo terminará su historia? Para aprender más sobre la deuda, visite elilibertad.org.